¿Qué tal amigos? Venimos a invitarlos al Pezeta Confes el próximo 15 y 16 de junio. Evento benéfico a favor de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón. Hoy estoy con el selecto grupo del Colegio Técnico. ¡Hola! Ellos nos van a colaborar con su esfuerzo para que este evento sea un éxito. ¿Qué vamos a tener por ahí para poder invitarlos? Tenemos el Zaguate del Año, el perrito cosplay. Vamos a tener cosplay para niños, cosplay para adultos, vamos a tener coleccionismo. Vamos a tener comidas, que es lo que tanto les encanta a ustedes. Vamos a tener cosplay, invitados cosplay de fuera de la zona de Pérez Celedón. Vamos a tener videojuegos y coleccionismo. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Bueno, como pueden ver también tendremos la sección del Safari de Dinosaur. En efecto, este sábado 15 y domingo 16 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde, se llevará a cabo el PZ COSFES 2024, que tendrá lugar en la Feria del Productor Generaleño. La actividad es a beneficio de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón, por lo que el 100% de los recaudados será donado a esa institución, que atiende a más de 200 niños de la zona sur y a sus familias. El dinero recaudado será utilizado para financiar el programa de atención a pacientes pediátricos, así como el mantenimiento y gastos cotidianos que el albergue requiere para brindar una óptima atención a esos pequeñitos. El PZ COSFES va dirigido a apoyar la cultura cosplay, gamebird, del cantón y otros, así como mostrar el talento del cosplayer nacional con sus excelentes proyectos. Es totalmente familiar en pro de hacer de esta comunidad una base para el bien social. Habrá actividades en tarima, están comerciales, exhibiciones, concurso cosplay infantil y adulto, asimismo muchos premios, rifas y más. El costo de la entrada es de 3.000 colones por persona el día de la actividad, en preventa para un día a 2.000 colones y por los dos días 4.000 colones. Los menores de 10 años entran gratis. ¿Vieron? Va a haber también safari de dinosaurios. Gracias.